Oh, Dios, carácter, sí, adiós. Liturgia de las Horas Oficio de lectura Viernes de la décimo sexta semana del tiempo ordinario Cuarta semana del salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona El Señor es bueno, bendigan su nombre Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno, bendigan su nombre Higno Y denuncia a mi pueblo sus pecados Vivimos engañados Pues la belleza humana se marchita Toda hierba es fugaz La flor del campo pierde sus colores Levanta sin temores, pregonero Tu voz dulce y tenaz Si dejas los pedazos de tu alma Enamorada en el sendero Que dulces mensajero Que hermosos Que divinos son tus pasos Amén Salmo 54 Primera parte Antífona Dios mío No te cierres a mi súplica Pues me turba la voz del enemigo Dios mío Escucha mi oración No te cierres a mi súplica Hazme caso y respóndeme Me agitan mis ansiedades Me turba la voz del enemigo Los gritos del malvado Descargan sobre mí calamidades Y me atacan con furia Se estremece mi corazón Me sobrecoge un pavor mortal Me asalta el temor y el terror Me cubre el espanto Y pienso Quien me diera alas de paloma Para volar y posarme Emigraría lejos Habitaría en el desierto Me pondría enseguida A salvo de la tormenta Del huracán que devora, Señor Del torrente de sus lenguas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios mío No te cierres a mi súplica Pues me turba la voz del enemigo Salmo 54 Segunda parte Antífona El Señor nos librará Del poder de nuestro enemigo Y adversario Violencia y discordia Veo en la ciudad Día y noche Hacen la ronda Sobre las murallas En su recinto Crimen e injusticia Dentro de ella Calamidades No se apartan de su plaza La crueldad Y el engaño Si mi enemigo Me injuriase Lo aguantaría Si mi adversario Se alzase contra mí Me escondería de él Pero eres tú Mi compañero Mi amigo Y confidente A quien me unía Una dulce intimidad Juntos íbamos Entre el bullicio Por la casa de Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos librará Del poder De nuestro enemigo Y adversario Salmo 54 Tercera parte Antífona Encomienda a Dios Tus afanes Que Él Te sustentará Pero yo invoco A Dios Y el Señor Me salva Por la tarde En la mañana Al mediodía Me quejo Gimiendo Dios escucha Mi voz Su paz Rescata Mi alma De la guerra Que me hacen Porque son muchos Contra mí Dios me escucha Los humilla El que reina Desde siempre Porque no quieren Enmendarse Ni temen A Dios Levantan la mano Contra su aliado Violando los pactos Su boca Es más blanda Que la manteca Pero desean La guerra Sus palabras Son más suaves Que el aceite Pero son puñales Encomienda a Dios Tus afanes Que Él Te sustentará No permitirá Jamás Que el justo Caiga Tú Dios mío Los harás Bajar A ellos A la fosa Profunda Los traidores Y sanguinarios No cumplirán Ni la mitad De sus años Pero yo Confío en ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Encomienda a Dios Tus afanes Que Él Te sustentará Versículo Hijo mío Haz caso De mi sabiduría Presta oído A mi inteligencia Primera lectura Del libro de Job Capítulo 22 Elifaz exhorta a Job A reconciliarse con Dios Elifaz de Temán Habló a su vez Y dijo ¿Puede un hombre Ser útil a Dios? ¿Puede un sabio Serle útil? ¿Qué le importa Al Todopoderoso Que tú seas justo O qué gana Si tu conducta Es honrada? ¿Acaso te reprocha El que le temas O te lleva a juicio Por ello? No es más bien Por tu mucha maldad Y por tus innumerables Culpas Exigías sin razón Prendas a tu hermano Arrancabas el vestido Al desnudo No dabas agua Al sediento Y negabas el pan Al hambriento Como hombre poderoso Dueño del país Privilegiado habitante De él Despedías a las viudas Con las manos vacías Inutilizabas los brazos De los huérfanos Por eso te cercan lazos Te espantan Terrores repentinos Y oscuridad Que no te deja ver Y te sumergen Aguas desbordadas ¿No es Dios La cumbre del cielo? Y mira Qué alto está El cénit Sobre los astros Tú dices ¿Qué sabe Dios? ¿Puede distinguir A través de los nubarrones? Las nubes lo tapan Y no le dejan ver Cuando se pasea Por la órbita del cielo ¿Quieres tú Seguir la vieja ruta Que hollaron Mortales perversos Arrastrados Prematuramente Cuando La riada Inundó sus cimientos? Decían a Dios Apártate de nosotros ¿Qué puede hacernos El Todopoderoso? Él les había llenado La casa de bienes Y ellos lo excluían De sus planes perversos Los justos Al verlo Se alegraban Los inocentes Se burlaban de ellos Se han acabado Sus posesiones El fuego Ha devorado Su opulencia Reconcíliate Y ten paz Con él Y recibirás bienes Acepta La instrucción De su boca Y guarda Sus palabras En tu corazón Si te vuelves Al Todopoderoso Te restablecerá Aleja de tu tienda La injusticia Arroja al polvo Tu oro Y tu metal De ofir A los guijarros Del torrente Y el Todopoderoso Será tu oro Y tu plata A montones Él será tu delicia Y alzarás Hacia él Tu rostro Cuando le supliques Te escuchará Y tú cumplirás Tus votos Lo que tú decidas Se hará Y brillará La luz En tus caminos Porque él Humilla A los arrogantes Y salva A los que Se humillan Él Librará Al inocente Te librará Por la limpieza De tus manos Responsorio Reconcíliate Y ten paz Con Dios Y recibirás Bienes Acepta La instrucción De su boca Y guarda Sus palabras En tu corazón Si te vuelves Al Todopoderoso Te restablecerá Y alejará De tu tienda La injusticia Acepta La instrucción De su boca Y guarda Sus palabras En tu corazón Segunda lectura De las confesiones De San Agustín Obispo Cristo murió Por todos Señor El verdadero Mediador Que por tu secreta Misericordia Revelaste A los humildes Y lo enviaste Para que con su ejemplo Aprendiese En la misma humildad Ese mediador Entre Dios Y los hombres El hombre Cristo Jesús Apareció En una condición Que lo situaba Entre los pecadores Mortales Y el justo Inmortal Pues era mortal En cuanto hombre Y era justo En cuanto Dios Y así Puesto que la justicia Origina la vida Y la paz Por medio de esa justicia Que le es propia En cuanto que es Dios Destruyó la muerte De los impíos Al justificarlos Esa muerte Que se dignó Tener en común Con ellos Oh Cómo nos amaste Padre bueno Que no perdonaste A tu hijo único Sino que le entregaste Por nosotros Que éramos impíos Cómo nos amaste A nosotros Por quienes tu hijo No hizo hablar De ser igual A ti Al contrario Se rebajó Hasta someterse A una muerte De cruz Siendo como era El único libre Entre los muertos Tuvo potestad Para dar su vida Y para recobrarla Nuevamente Por nosotros Se hizo ante ti Vencedor Y víctima Vencedor Precisamente Por ser víctima Por nosotros Se hizo ante ti Sacerdote Y sacrificio Sacerdote Precisamente Del sacrificio Que fue Él mismo Siendo tu hijo Se hizo nuestro servidor Y nos transformó Para ti De esclavos En hijos Con razón Tengo puesta En él La firme esperanza De que sanarás Todas mis dolencias Por medio de él Que está sentado A tu diestra Y que intercede Por nosotros De otro modo Desesperaría Porque muchas Y grandes Son mis dolencias Sí Son muchas Y grandes Aunque más grande Es tu medicina De no haberse Tu verbo Hecho carne Y habitado Entre nosotros Hubiéramos Podido juzgar Lo apartado De la naturaleza Humana Y desesperar De nosotros Aterrado Por mis pecados Y por el peso Enorme De mis miserias Había meditado En mi corazón Y decidido Huir A la soledad Mas tú Me lo prohibiste Y me tranquilizaste Diciendo Por eso Murió Cristo Por todos Para que Los que viven No vivan ya Para sí Sino Para aquel Que murió Por ellos He aquí Señor Que ya arrojo En ti Mi cuidado A fin de que Viva y pueda Considerar Las maravillas De tu ley Tú conoces Mi ignorancia Y mi flaqueza Enséñame Y sáname Tu hijo único En el cual Están escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y de la ciencia Me redimió Con su sangre No me opriman Los soberbios Que yo tengo En cuenta Mi rescate Y lo como Y lo bebo Y lo distribuyo Y aunque pobre Deseo saciarme De él En compañía De aquellos Que comen De él Y son saciados Por él Y alabarán Al Señor Los que lo buscan Responsorio El amor de Cristo Nos apremia Al pensar Que Cristo Murió por todos Para que los que viven No vivan ya Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Dios No perdonó A su propio hijo Sino que lo entregó A la muerte Por todos nosotros Para que los que viven No vivan ya Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Oración Mira con misericordia A estos tus hijos Señor Y multiplica Tu gracia Sobre nosotros Para que fervorosos En la fe La esperanza Y el amor Perseveremos En el fiel cumplimiento De tus mandamientos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les ha Acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video.